Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, hoy nueva receta, vamos a hacer hoy sopa de pescado y los ingredientes son, achote con aceite, vamos a usar cebolla colorada, una cebolla colorada cortada en brunoise o en cuadraditos pequeños, un pimiento verde cortado de la misma manera, un pimiento rojo vamos a usar media cebolla larga cortada igual en brunoise, vamos a utilizar tomate sin pepas y sin cáscara vamos a usar dos dientes de ajo cortados en cuadraditos pequeños, tenemos aquí también comino, orégano en polvo tenemos pimienta, tenemos acá también picado, cilantro y perejil acá también lo que vamos a usar son, achoccha, esta es la achoccha, esto le va a dar un buen sabor a la sopa es la familia de las hortalizas y las verduras, vamos a utilizar zanahoria cortada en discos los discos de medio centímetro, esto nos va a ayudar en el caldo, vamos a usar también maní que es algo muy importante en nuestra sopa, vamos a usar yuca, tenemos yuca cortada en pequeños pedazos también, tenemos también lo que vamos a usar son verdes, vamos a usar dos verdes para licuar y darles espesor a nuestra sopa y verde y un verde cortado en sesgos para nuestra preparación también tenemos 250 ml de leche descremada y nuestro invitado principal el picudo tenemos 3 libras de picudo, la porción que voy a hacer es para 8 personas, de 8 a 10 personas así que voy a utilizar 3 libras de picudo y voy a utilizar media libra, le voy a poner antes para que se deshaga en la sopa, entonces iniciemos con la preparación ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!